...situaciones difíciles para las personas y barreras de acceso a Bogotá, en las regiones es mucho peor, es saber que todos son momentos de derecho y que responsabilidades de esta guajada, estas políticas públicas y todas estas acciones que se generen para conocimiento pues de impactar la radio, un número de población posible para que se puedan empoderar, conocer y obviamente en el momento que sientan que están siendo vulnerados sus derechos tengan herramientas para poder acudir a la Defensoría, a la Alcaldía, pero la información es básica, es determinante que diría yo. Bueno, ¿cómo llevar la política de salud mental al sector educativo? Debo mencionar que en conjunto con educación, a partir de la formulación de la política estamos desarrollando ahora en seis ciudades, pero se va a hacer una ampliación a otras ciudades, una intervención que se llama, lo hemos llamado emociones conexión vital, que está orientado a fortalecer las capacidades resilientes, responder asertivamente a situaciones que plantean desafíos, promover relaciones afectivas, armónicas y respetuosas y donde todos tenemos un lugar. Y no solamente decidir el centro son los niños y las niñas, y no solamente es con educación, no quiero mencionar aquí, sino también en primera instancia, por la pregunta que estaba dedicada a primera instancia, también estamos haciendo un trabajo allí con el ICF, de hecho la intervención que fue valorada y evaluada con la Universidad de Yale, se hizo en el Distrito Colombiano de Estar Familiar por niños menores de cinco años, y estamos haciendo la expansión a nivel nacional, no solamente a los más pequeños, que están de 0 a 5, sino también a niños de 6 a 11 años y de 12 a 17 años. Es posible necesariamente con una perspectiva de la salud pública, no desde la salud de la atención, que es como, digamos que raramente lo vemos muchas veces, es que hablando de salud y automáticamente estamos hablando de la persona enferma y la persona en un hospital y atendida por un médico, sino la salud mental desde lo más promocional hasta un proceso real de rehabilitación integral y inclusión detectiva. Es posible, lo estamos haciendo, la sanción en el año 30 de la edad de otros municipios que estamos seleccionando como priorizados con algunos indicadores en conjunto con educación y con el Instituto Colombiano de Estar Familiar. La otra pregunta es, ¿cómo van los territorios? Hay una pregunta que siempre surgió cuando estábamos haciendo las políticas y, bueno, ya es una práctica como va a ocurrir en el territorio. Entonces decidimos construir unos hitos de gestión que hacen posible por lo menos conocer y acompañar el desarrollo de capacidades territorial cuando se requiera para la implementación de las políticas. El primero de ellos era, tenemos un diagnóstico de salud mental en el territorio y aquí voy a recordar una tarea que hicimos con el doctor Alonso Pilos hace un tiempo y la debilidad era grandísima, porque además nos pagamos desde la oferta de servicios, no desde dónde están, cómo están, qué sienten, con quién viven, cuáles son sus características particulares, que realmente es un buen diagnóstico hecho desde un enfoque de derechos. ¿Qué le pasa a los titulares? ¿Dónde está la gestión para la garantía y dónde está la exigibilidad de los derechos? Pues lo falta en un camino más fuerte. El otro era, ¿usted tiene algún tipo de política? Si la tiene, necesita revisar y adaptarla. Si ya lo hizo, tiene un acto administrativo y con quién la está haciendo. Hay una específica que dice, ¿y usted qué está haciendo con relación a cada uno de estos ejes? Ya encontramos en una evaluación reciente, el doctor nos pudo acompañar porque estaba en España, pero se fue un colena de él, ¿qué tanto lo que están haciendo los territorios en acciones promocionales? Y encontramos que el 94% de nuestros departamentos tienen intervenciones en asuntos como habilidades para la vida, en clubes juveniles y promoción de estilos de vida saludables, y en el territorio de las familias fuertes, hay que mirar cómo funciona, el alcance que tiene. El 77% de nuestros territorios nos dijeron, tenemos líneas de atención en salud mental, que realmente llaman mucho más porque están solos, porque necesitan conversar con alguien, es como la característica principal que enuncien los territorios, y encontramos que el 72% de los territorios tienen al menos una alianza estratégica con dos sectores más. Porque la pregunta es, ¿con quién se junta usted y para qué se junta? Para que realmente estemos buscando la gestión conjunta y la integración social. Dos terceras partes del territorio en el que realizamos estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad, no es dos estrategias específicamente de lo que se tiene. Ha ido formándose un grupo importante de profesionales en MHA y también se han visibilizado mucho más estas alianzas con el sector privado. Otro evento era, ¿cómo es la participación? ¿Cómo es el proceso de participación? Y les quiero decir que ahí la valoración fue realmente muy pequeña porque no tenemos o los escenarios, no los hacemos visibles o realmente no lo estamos haciendo. Este es un reto muy importante y es uno de los hitos que se miden. Entonces, tenemos posibilidad de saber qué pasa con nuestros retornos, no solamente centrados en la prestación de servicios, que ya mencioné los retos, sino centrados en la complejidad de la implementación territorial. Podríamos mencionar mucho más de estos resultados de esta evaluación que fue la inicial. En un tiempo pensamos mirarlo un poco más con precisión y poder compartir lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, respecto a la pregunta de educación, tenemos precisamente una experiencia, digamos que exitosa. Hay una fundación que se llama Unidos Seremos Escuchados, de una mujer, persona con discapacidad, que precisamente adquirió la discapacidad por bullying en el colegio. Ella perfectamente trata de hacer esta concientización en los niños y en las familias de no al maltrato escolar y no al bullying y esto hace que las familias y los valores escolares, tanto en niños como en sus padres, cambien esa perspectiva respecto a la cultura escolar del maltrato a los compañeros que no les caen bien o a los compañeros que no son los primeros en la clase a nivel popular y social. Entonces considero que no es solamente una política que deba ser efectiva de parte del gobierno o de los colegios, sino también una forma de actuar de parte de nosotros como sociedad, de los compañeros del colegio, de los hermanos, de la familia y de los padres. La agradezco muchísimo, entonces, por esta invitación, estamos presos permanentemente a colaborar en los escenarios desde el punto de vista de lo que nos corresponde como rol, porque de todas maneras, Natalia, creo que es un sistema, como sistema, todo está el sistema de salud, sistema de educación, sistema de ministerio de justicia, todo lo que hay que hacer con la rama ejecutiva y a su vez el sistema judicial. Listo. Y los privados también. Si no, no es muy buen sistema. Cuando ya falle uno, fallamos todo. Entonces la idea es seguir avanzando en este proceso, seguir con estos conversatorios y a que en esa medida vamos evolucionando. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Ha sido un palo muy interesante, diverso, pero que nos deja muchas inquietudes. Y gracias a ustedes por abordar el ámbito. Gracias. Gracias. Gracias a todos los participantes y nuestros líderes, que por habernos acompañado en el día de hoy. Estaremos por allá sacando nuestro hecho de este evento. Y por último, queremos comunicarles que el día de hoy organizaremos un taller dirigido únicamente a las personas con discapacidad psicosocial en el delinciso del domingo, salón 10 de la 3, a partir de las 3 de la tarde. Debo realizarse con discapacidad durante la conferencia del delinciso del domingo y recomendamos que seguirnos con nuestros días. Muchas gracias.